Activista cubano Félix Llerenas despachó contra el presidente Gustavo Petro por su admiración a dictadura cubana. Usted avergüenza a Colombia. El activista recordó algunos de los vejámenes que tuvo que vivir en su infancia bajo la dictadura cubana y recriminó a Gustavo Petro por su pasado en el M-19. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Cuba, la defensa de la dictadura de los Castro y su ataque contra el expresidente Iván Duque generaron una tormenta política internacional. Varios han sido los que le han reclamado al mandatario colombiano por su oposición. Uno de ellos fue el activista cubano Félix Llerenas de la Joe and Democracy in the Americas, quien ha criticado en varias ocasiones a los Castro y su dictadura de izquierda en Cuba. Llerenas no se quedó con nada y se despachó ante Petro con fuertes señalamientos. Petro, de habla un cubano, nacido y criado en Cuba. Y los Castro, lo único que han hecho con los niños fue obligarnos a pasar hambre, a gritar consignas por el comunismo al no tener infancia. Los Castro ordenaron hundir el remolcador 13 de marzo asesinando niños inocentes. Los Castro fusilaron cientos de jóvenes que solamente querían una Cuba democrática, aseguró la activista ese país. Llerena mostró también la relación que tendrían las guerrillas de izquierda latinoamericanas y la influencia de los Castro apoyándolas, entre ellas el M19 al que perteneció el presidente Petro. Los Castro lo único que hicieron fue entrenarte a ti y al grupo terrorista al que perteneciste y aún perteneces. Los Castro no solo mataron niños cubanos, asesinaron niños colombianos a los que capturaron y entrenaron en las guerrillas que ellos mismos crearon en tu país, afirmó la activista. Sea colombiano, señor presidente, usted avergüenza a Colombia, le dijo Llerena. El activista le contestó el mensaje a Petro en el que criticó al expresidente Duque mientras defendía a los Castro. En cambio, el expresidente Iván Duque cuestionó a Petro porque mientras hace algunos días criticaba a la obra de Pinochet en Chile, ahora le alaba a los cubanos.